Carmen, bueno, vamos a colocar una vela para que seres de alta vibración siempre nos estén acompañando. Vamos a utilizar un poco de incienso y un recipiente o copa, lo que encuentres en casa. Interesante, mi querido Chemita, así como lo que nos trae. Esta tarde el maestro César Peinber, hablando del Feng Shui, que nos va a decir cómo contar, cómo aprovechar estos días llenos de evolución, de oportunidades. Cuéntanos, porque a veces no sabemos cómo hacerlo, de repente nos llegan así como unas tempestades que decimos, y cómo le hacemos para solucionarlas, ¿no? Es normal, mi Carmen, bueno, todos estamos pasando por ciertos problemas, pero hay que aprovechar también las alineaciones que son muy positivas, mi Carmen. Claro que sí. A partir de ahora, del 16 hasta el 25, teniendo su punto más fuerte de energía este sábado 20 de abril, tenemos la conjunción de dos planetas súper poderosos, uno que es Júpiter, que se asocia al dinero, la expansión y el éxito. También se le relacionaba con Jesús, con otro planeta que se llama Urano, Urano representa la revolución, lo nuevo, representa todos los nuevos caminos. Entonces es un shot de energía para todo lo que tenga que ver con hacer prosperar todo aquello que tú deseas, desde el dinero, proyectos y abrirte todos estos caminos que tú deseas. Este ritual que yo les traigo justamente trae dos elementos, que es la mente, que está asociado con el elemento metal y el agua, que es la expansión, que va a ser justamente este planeta que es Júpiter del dinero y la expansión que es Urano. Bueno, ¿nosotros qué vamos a necesitar, mi Carmen? Bueno, vamos a colocar una vela para que seres de alta vibración siempre nos estén acompañando. Vamos a utilizar un poco de incienso y un recipiente o copa, lo que encuentres en casa, y vamos a decir, lo vamos a limpiar diciendo esta oración, Espíritu Deva, protector de este incienso, invoco tu poder para limpiar y purificar este elemento. Hecho está, hecho está, hecho está. Con el humo vamos a purificar nuestro recipiente, mi Carmen, y después vamos a echarle agua, agua de la que nosotros tengamos en casa. El agua va a representar la economía y que todo fluya. Después vamos a tener siete monedas que vamos a conseguir, las vamos a lavar. ¿Regaladas? ¿Tiene que ser regaladas? No, de las que tengamos en casa las vamos a limpiar previo porque no sabemos qué energía pudieron haber agarrado. Y una vez que lo hayamos hecho, lo vamos a poner en la mano izquierda porque conecta con el corazón y vamos a decirle esta siguiente intención. Recibamos el auxilio del Señor que creó el cielo y la tierra. Vas a decir tres veces tu nombre completo, César Peinver, César Peinver, César Peinver. Gracias por la guía hacia las oportunidades que me permiten aumentar la riqueza. En todo sentido, abro mi corazón, mi mente, la abundancia del amor, salud espiritual, mental y financiera que se me presenten decretado y sellado. Ya que lo hayamos hecho, mi Carmen, vamos, como son siete, vamos a pensar en cada uno de los días de la semana que van a tener éxito, progreso, clientes, abundancia, prosperidad. Todo lo que tú desees, mi Carmen, en siete oportunidades para que en estos siete días de la semana no nos estén faltando las oportunidades. Ya que lo hayas hecho, vas a decir, así como fluye el agua limpia y clara, así mismo mi conexión y expansión con todo está hecho. Hecho está, hecho está, hecho está. Si tú puedes imprimir o tener la figura de esta diosa, que es la diosa del dinero, que se llama Lakshmi, su mantra es Om Maha Lakshmi Namah. Tú lo puedes estar repitiendo nueve, dieciocho, veintisiete veces para que estés atrayendo la abundancia. Porque una diosa mujer de la riqueza, porque este año vemos que hay mucha agresión, puede haber problemas por el dinero. Y tener esta diosa, que es la diosa Lakshmi, va a hacer que ningún tipo de carencia llegue a tu vida y esté bendiciendo este ritual a través de estas siete monedas y los decretos que nosotros estemos haciendo para darnos más oportunidades y lo que tengamos, hacerlo prosperar más. Así es que esto es muy sencillo, mi Carmen. También pueden colocarle debajo el dinero que ustedes vayan recibiendo para que lo bendiga, lo proteja y lo haga rendir más. Es muy fácil, mi Carmen. Claro. Solamente necesitamos las monedas, el agua y la presencia de la diosa para estar nosotros conectando con la abundancia. Pues abundancia y bendiciones para todos. Hecho está, hecho está, hecho está. Muchas gracias. Gracias, mi Carmen. Un placer como siempre. Igualmente, gracias. Que nos cuentes aquí tus conocimientos. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo, cuéntamelo.